buenas vamos a hacer hoy la tirada de leo vamos a ver qué es nuestro signo para sacar todo bacheche que esa boda siga andando vamos a ver leo soltero pero lo soltero aquí sabe que o te metiste en alguna relación o alguien se metió en tu relación leo soltero aquí dice también que tu pareja posible que esté engañando con otra persona porque esa esa carta también es engaño y falsedad son una pila de cosas que tengo cuidado con si tienes pareja todavía vigílala o vigílalo vamos a ver leo soltero dice que alguien viene a pedirte disculpas y quiere estar contigo y tú y tú vas a estar como muy fría muy frío con esa conversación dice que tienes un viaje hay un viaje y hay una conversación bien tranquila vamos a ver cómo sale dice que sueños e ilusiones posibles se te realicen estás ahorrando dinero para algún proyecto o algo que tengas en mente dice que viene un nuevo comienzo con mucha pasión y que suelta las cargas del pasado suéltala ya que te va a venir un nuevo comienzo viene un hombre también vienen dos hombres para los leos leona hembra viene uno que puede ser libre y otro que puede ser leo también y si estás esperando algo que sea demorado posible sea esa esas dos personas que tienen que llegar pero no han llegado todavía aquí hay propósitos contigo a quien quiere algo contigo y también hay como varias opciones pero vas a tener también manifestación y un nuevo inicio también esto se acabó fue un cambio muy drástico cambio bien profundo para ti pero ahora bien iré y desenvolvimiento hay alguien que está que está pendiente a ti y no tan solo que está pendiente que está enamorada o enamorado de ti y bien enamorado oh wow que bonito que bonito esto viene rápido dice el 2 de copa y la carta de los enamorados juntos los dos me gusta mucho eso leo leo nosotros los casamos porque los casamos y parece que viene 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 rápido mira papeles legales o aquí se está divorciando para casarse con ustedes o es el matrimonio que llega viene luz prosperidad viene avance viene bienestar viene una transformación total y dice que tú has hecho algo que alguien no le gustó también te critican a que leo no lo critican yo quisiera saber dice acá que sí que te critican mucho que puede ser que te vayas de una relación de un trabajo de una casa de un lugar y vas a cerrar ciclo corazón vas a cerrar ciclo y vas a abrir ciclo para mayores de 50 años que es una persona muy elegante y viene como una pelea dice que te encuentras muy bonito muy bonita wow que pelea una pelea grande leo no te exibas o o o darte más bien tranquilo en tu casa o tranquila porque hay alguien que te está buscando hay alguien que te está vigilando o le debes dinero o quiere que tú le prestes dinero algo o tú le debes dinero a esa persona yo te digo que no te enseñes no te enseñes quédate tranquilo ahí en tu casa para que pase esta tormenta. Viene iré, desenvolvimiento, viene sorpresa. Y también viene juicio. Pero aquí hay una persona que está casada. Hay veces que te sientes que estás solo, que nadie te quiere o sola. Aquí está otra persona más para ustedes, que es el signo de Tauro. Muy pendiente a ustedes, quiere hablar con ustedes. Viene con propuestas, con avances. También los Leo están muy desencantados, desilusionados. Hay una persona casada, un hombre, que quiere estar con una Leo. Aquí viene un signo de agua también, que quiere estar con una Leo. Aquí viene mucho amor. Y además de eso, viene como mensajes, cartas. Vienen mensajes y cartas. Además de eso, tienes que mirar bien los papeles, Leo. Lo que tú vas a firmar, tienes que mirarlo bien. Pensar bien lo que estás haciendo y leerlo. Porque hay trampa, mi vida, ¿oíste? Hay trampa. Hay trampa y además de eso, te van a robar. Así que, estate atento. Ay, me echó un poco de cacarilla en la mano. Me formaba un reguero cacarilla. Dice que estás pensando mucho en algo que te tiene preocupada, preocupado. Te van a pedir dinero, no prestes. Porque te vas a quedar sin nada. Dice que hay mucha lamentación. Hay una distancia con alguien. Dice que alguien viene a conquistarte. O tú vas o alguien te conquista a ti. Viene aquí un nuevo inicio. Van a celebrar ese nuevo inicio. Y también dice que viene negocios de ambos. Suerte del pasado. También te dice que tienes dudas de confianza de algo. Dice que tienes sentimientos ocultos por alguien. También, también. Y se va a saber una verdad. También está sufriendo mucho. Está llorando. Está muy mal. Así de fácil. Vamos ahora para los casados. Yo no sé por qué los lejos son tan sufridos en lo que es la relación. Vamos a ver ahora para los casados. Vamos a ver ahora para los lejos, pero casados. Leo casado en este año 2022. ¿Qué va a pasar? Leo casado en este año 2022. El que quiere una consulta, tienen que llamar a más 1-956-202-5993. A madrinauchun, ahí le va a dar todas, todas, todas lo que tú quieras saber, el horario, cómo depositar y todo. Todo te lo van a decir, corazón. También, también, que me déjale su like, que comparta, que toquen dos veces la campanita para que le lleguen las notificaciones. Vamos a ver, Leo casado. Bueno, Leo, mi corazón bello. Bien, empieza con ira y desenvolvimiento. Aquí sabes que tienes mucha pasión. Hay pasión por alguien. Y vas a hacer una inversión, como un negocio. Dice que cojas un poco de reposo. Ya sea mental, lo que sea, pero coge reposo. También dice acá que te están manipulando. Te están manipulando al antojo de una persona. Y te voy a decir más, no está hablando bien de ti esa persona. Dice que tienes que tener confianza en ti siempre, todos los días de este mundo. Porque si tú no tienes confianza en ti, no puedes como hacer nada. Hacer nada porque desconfías y desconfías y desconfías. Así que, párate en seco y confía en ti, en lo que tú vas a hacer. Porque hay muchas personas que quieren que tú no levantes. Y tienes dos personas cerca tuyo. Posiblemente tu misma familia, tus amigos íntimos. Que, de verdad, de verdad, no te quieren. Te demostrarán mucho amor, mucho cariño. Pero esta cubana que está aquí. Te dice que no. Vamos a ver ahora. Esta carta se pegó. Aquí posiblemente te revisen en lo que es el médico o el carro o tu casa. Hay algo que van a revisar papeles. Viene una negociación. Vas a hacer un negocio. Y también están hablando como más de ti, ¿no? Vas a tener que escoger entre dos personas, entre dos casas, entre dos. También te has aislado. Porque eso es un impulso que tiene el leo, ¿está? Hay veces que el leo quiere estar encerrado, encerrado en su mismo calma, encerrado ahí en su mismo dolor, ¿no? Sufrir, lo que quieres sufrir, vaya. Y que controles tus impulsos, porque tú eres muy impulsiva, muy impulsivo. Y te sientes prisionero de algo. O de alguien. Prisionero o prisionera, puede ser las dos. También has hecho un sacrificio bien grande, posiblemente. Posiblemente para olvidar algo o para obtener algo. Hay personas que están contigo y son doble cara, mi vida, ¿ves? Esas personas no valen la pena ni alzar la vista para mirarlas. No sirve. Aquí viene un compromiso. Y viene el principio de algo, de un compromiso posible. O tú hablas con alguna persona, se hagan pareja. O tienes compromisos de otras cosas, de hacer una casa, de esto, de lo otro. Hay muchos compromisos. Pero vas a empezar algo. Aunque se oponen. Una pila de personas se oponen para que tú empieces lo que vas a empezar. Dice que tú tienes una persona bien alto. En un pedestal. Dice acá que viene algo como idea de desenvolvimiento. Vienen nuevos inicios. Y posiblemente ya tú no sientas lo mismo que sentías por tu pareja. Tienes que hacer una elección. Pero aquí hay ambición. Aquí hay como que alguien está compitiendo. También hay personas que son muy individuales, ¿no? Son individuales. No les gusta el bullicio. También te van a correr a reconocer algo que vas a hacer bueno. Aquí hay competencia contigo. También dice que tienes la cabeza como muy mala, ¿no? Estás pensando mucho lo que tú vas a hacer. Aquí hay alguien que siempre está metida o metido en el medio. Y dice que se te va a hacer una idea muy buena para ti. Se te va a hacer una idea muy buena. Muy, muy, muy buena. Viene con el tiempo. No va a venir hoy ni mañana. Dice que vas a tener una pelea con una persona. Vas a realizar, vas a comenzar algo, algo posiblemente que te guste. Va a haber una realización de algo que tú quieres. Pero la persona traicionera o traicionera está ahí, al laito tuyo. Dice acá que va a haber un desafío. Y dice que te vas a poner demasiado, demasiado reverde. Y fíjese que si estás reverde. Que puede ser que tengas más concesión con alguien. También dice que estás muy cargado, muy cargada de lo que es la economía, cuestión de dinero. Pero a mí me parece que cuestión de dinero está bien, no está tan mal. Solo tienes que coger la responsabilidad. Porque tu puesto está abierta ahí para tu inteligencia, vaya. Vamos ahora a ver, pero los más de 50. Leo de más de 50. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver, Leo de más de 50. ¿Qué está pasando? Leo de más de 50. Leo de más de 50. ¿Qué viene para ti? En este año 2022. Que termines todas las cosas que empiezas, ¿oíste? Para que puedas tener armonía. Para que puedas tener paz. Porque viene un éxito para ti, corazón. Que hay que recogerse. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mi madre! Mira, Leo. Yo no sé si vas a tener un golpe de suerte. Yo no sé si te vas a dar una herencia o algo así. Pero tienes el éxito y la abundancia junto a los dos. Quiere decir que algo viene para ti y es muy bueno para que sepas. También sale que en otros leos. Puede ser que en ese mismo leo que tenga esa deprimición tan grande, le llegue esto. Porque tal vez está deprimido. Está con tremenda pena porque no tiene dinero, no tiene esto, no tiene lo otro. Pero aquí están todos los muertos del pasado. Que todos esos muertos del pasado van a ayudarles a ustedes. A esa curación que necesitan. Y posiblemente. Posiblemente unas personas que sean Himagawa los ayudan. Dice, sal del pasado. Sal del pasado. Dice que también tienes un... Ajá. Que también tienes un vacío por dentro, ¿no? Porque parece que has sufrido mucho, corazón. Mucho, mucho, mucho. Y sueñas cosas malas. Pero aquí viene un amor para ti. Si no lo tienes ya, qué bonito. Aquí va a haber miedo. Hay miedo para tener ese amor. Y en ese miedo como que te pones reverde, ¿no? Ya sea hembra, sea varón. Pero viene la transformación, quieras o no quieras. Esa transformación está tocando de allá casi la puerta. Hay muchas personas que están oponiéndose a que los leos sean felices, ¿viste? Y lo que hay que ponerse reverde. ¿Cómo que tú crees que tú no quieres que yo sea feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Y tú eres feliz? ¿Tú eres feliz? Va. ¿No me parece? Yo no me meto en tu problema. Ahora no te metan en lo mío. Ajá. Aquí sale algo como diciendo que todo el que te ha hecho mal lo van a pagar. Estate tranquila o tranquilo y lo vas a ver. ¿Viste? Dice que ya son las horas ya de que hagas algo. No sé qué es. Dice que suertes. Suertes. Para mí, aquí sale como yo creo que suelta toda aquella persona que te está haciendo daño. Hoy por hoy. Y que te quieras tú, que te ames tú, que te cuides tú. Aquí ha venido muy tarde o está llegando demasiado tarde lo que es en ese avance que tú vas a tener. Vas a tener un avance que lo que vas a romper por ahí para allá es mucho, ¿viste? Se te ha demorado un poco. Pero aquí dice que te dejes fluir. ¿Por qué? Porque aquí los sueños que tú has tenido pueden ser que se te haga realidad. ¿Viste? Sí. Porque viene un cambio. Viene un cambio para ti. Vienen todas las cartas buenas, salieron bien rápido. Quiere decir que va a pasar todo esto que yo te estoy diciendo, pero ya. Para que sepas. Posiblemente en un mes. Aquí dice que tienes la mente como muy cargada. Pero suelta todas las cargas. Suelta todas las cargas que te están haciendo como que no te dejan ni pensar. Vaya, porque es demasiado cargada. Tú revientas. Has llorado, ¿no? Porque hay muchas cosas en tu mente que son bastante malas, ¿no? Y te estás machucando. Ahí, ahí, ahí. Dice que seas más receptivo con tus amistades. ¿Con quién tú andas? ¿A quién metes en tu casa? También sale que quieres irte de donde tú estás hoy por hoy. O quieres trasladarte de casa. Quieres irte de lo que es donde tú vives. Algo así. Estás postergando algo como que quieres hacerlo, pero a la vez no lo hace. Quieres hacerlo, pero a la vez no. Bueno, y dice acá que alguien tiene represión contigo. Alguien no te deja como desarrollarte, vaya. No te deja hacer las cosas solo o sola. Yo te digo a ti que uno no hace solo o sola. Yo no le tengo que decir a nadie lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer. Nada, nada, nada. Yo no le digo nada a nadie. Yo lo hago y ya hay punto. Yo no sé si por eso me sale todo bien, porque yo no comento nada. Lo mío es mío. Aquí hay una comparación. Que te están haciendo una comparación, ya sea con lo que tú eras antes, lo que eres ahora, o comparación de lo que tienes de una casa, no sé. Aquí hay una comparación que tú has cambiado muchísimo posible. Estás como muy agotada, muy agotado. Aquí hay que te vas a sentir bien. Pero el problema es que tú te guías mucho por lo que te dicen. El problema es que tú hablas todo, todo lo hablas. Y todo eso tiene que estar bien calladito, bien calladito te ves más bonito. Quiere decir que te calles. Dice que oigas tu voz interior. También dice que dejes los juegos. Y que te viene una soledad bien grande, si no la tienes ya. Aunque tus éxitos están ahí, ahí de la mano. Ahí está tu éxito. Ahí no hay quien te quite todo lo bueno que va a venir para ti. Ahora vamos a ver el presente de los leos. ¿Qué pasa con el presente de los leos? Esto vamos a ponerlo para acá. Vamos a ver el presente. Vamos a ver el presente de los leos. ¿Cómo viene? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy por hoy? Los leos. Este es el presente de los leos. Bueno, Leo, estás esperando algo que te va a hacer muy feliz. Dice acá. Como que te vas a ir de un lugar, de un trabajo, de una casa. Y como que vas a dejar algo atrás. Vas a dejar algo atrás que tú quieres. Porque te va demasiado triste. Dice que hay un alejamiento con una persona. También dice que... Como viene el juicio, ¿no? Pero si bien en papeles legales es posible que salgan todo bien. También te critican. Te critican mucho. Y la justicia divina te va a ayudar. Aquí que quieras hacer un viaje y... Y dejes algo atrás. Y vas a hacer un viaje que no lo vas a disfrutar. Llévatele la persona. Así de fácil. Llévatele la persona y disfruta tu viaje. Dice que eso es de las cargas. Dice que tú te sientes hoy por hoy muy solo. Muy sola. Vamos a ver los leos presentes. Los leos. Hoy por hoy. ¿Cómo están? En su casa, su vida, su trabajo. Sus amores. Todo. Bueno, aquí hay un leo para las leonas. También... Como puede ser que sea una relación de larga duración. Y con iré y desenvolvimiento. Pero aquí hace falta como empoderarte, ¿no? Como coger valor para hacer algo. Dice que viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo muy bonito. Mira qué bonito. Qué bonito. Como que hay una pareja como que está disjustada, ¿no? Hay alguien disjustado como que alguien quiere... Quiere hablarte y la otra persona no quiere. Dice que viene un hombre casado para ti, Leo. También viene un Tauro, Leo, para ti. Y... Y también... Va a... A venir el pasado. Y posiblemente tengas una reunión en familia. También... Tu vida está como... En un desbalance. No se termina... No acaba de... Posiblemente hay... Alguien de... Te quiera conquistar. Vienen nuevas... Nuevas... Nuevas noticias. Vas a hacer nuevos logros. Pero... Aquí tú estás como en... En... En defensa, ¿no? Como defendiéndote... De algo. Que puede ser que te dé... Que te... Que te... Como que alguien te va a... A hacer algo, ¿no? También ahí está el robo. No prestes dinero porque no te lo devuelven. Va a haber una conversación. Y también hay traición. En lo que es la relación. Aquí viene un amor muy bonito. Pero... Aquí alguien lo está pensando mucho. Ese amor. Mucho. Hay mucho sufrimiento. Pero algo viene rápido a tu vida. Y ves un éxito. También hay algunos... Eh... De los león. Hay algunos que están como... Muy deprimidos. Deprimidas. No pueden dormir. Van a tener una conversación tranquila. Pero alguien está hablando de ellos. Alguien. Alguien. Está... Como... Gente falsa, ¿no? Que te creen que son amigos y no lo son. Están decidiendo tu vida. Aquí se desbarató algo. Se rompió. Se terminó. Se terminó. En un momento muy malo para ti, ¿oíste? Pero aquí viene una pelea. Pues es posible que pelees con alguien. Pero... Te va a salir todo exitoso. Viene un nuevo inicio. Hay sentimientos ocultos. Hay una verdad que tienes que saber. También has llorado. También te han hecho mucho daño. Tomado. Más que todo. Te han hecho un daño tomado que es horrible. Que hay veces tú dices, bueno, ¿y cómo yo no puedo dejar a esta persona? Porque esa persona te está dando hoy por hoy todavía cosas. Para que tú como oberezcas, ¿no? Ya sea hembra o varón. Vienen propuestas también. También viene un nuevo comienzo. Viene con mucha pasión. Y posiblemente haya una celebración. Dice que te encuentran muy bonito, muy bonita. También como que te están enchuchando, ¿no? Como que tú encuentras a una persona... Mira qué bonita está esa persona. Ay, no, esa persona es feísima. Ay, no, qué fea se viste, ¿no? Que esto, que lo otro. Siempre te están poniendo cosas malas en tu cabeza. Ya sea hembra o varón. Hay mucha friandad en lo que es la relación. Ya sea de relación de pareja, de amistades, de lo que sea. Dice que tienes miedo a hacer algo. Pero aquí estás enamorado o enamorada. ¡Wow! Salió lo mismitico. Hay alguien que está aquí de los Leo, caballero. En serio, se va a casar, se va a juntar con alguien. Ay, qué bonito. Nunca me había pasado esto a mí. Dos veces a mí, dos veces. En la tirada, la primera. Y ahora, la segunda. El presente. Esto está a llegar, esto está a llegar ya, Leo. Así que prepárate, porque hay alguien que va a venir a buscarte. Dice acá que estás guardando dinero, que te encuentras muy bella o muy bello. Que no firme los papeles si no lo lees. Tienes que leerlo bien, analizar bien, porque te van a hacer trampa. ¿Estás como muy, mucho dolor por algo que terminó? Posiblemente te hayan traicionado, corazón. Aquí hay una traición. Pero bueno, el que tradiciones sabrá, sabrá que no la va a pasar muy bien. Vamos a ver en el futuro qué pasa con mi Leo. Vamos a ver ahora. En el futuro. El futuro para los Leo. ¿Cómo está? Oh. Qué rápido quiere hablar. Aquí sale que están trabajando en base de olvidar algo. O de conseguir algo también. Dice que tienes dudas, desconfianza, que encuentras una persona muy bonita, muy bonito. Pero que viene un cambio total para ti. Viene una transformación. Vamos a ver. Para los Leo, pero futuro. Aquí viene un desbalance a tu vida. Y también viene algo que te tiene pensando. Vienen papeles legales. Viene el pasado. Dice que te han dejado solo o sola. Cuando más falta hacían. Dice acá. Sí. Estás bien solo. Dice que o sola. Estás como que nadie te quiere, que tu mundo te echó al olvido. Vienen propuestas. Vienen avance. ¿Oíste? Dice que no puedes dormir por la noche. Estás deprimido, deprimida. Y viene algo. Viene avance. Oh. La carta de los enamorados. Ustedes van a casarse. Este año. Hay boda para ustedes. Viene caminando el avance ese ya de los enamorados. Posiblemente. Posiblemente ya no. Todo eso se te quite. Tú la deprimición. Vamos a ver. También, también hay personas de Leo que lo han traicionado o la han traicionado. Aquí, 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 la relación, la otra persona tiene otro o otra. Y sale que hay mucho, mucho sufrimiento. Pero sale que hay mucha friandad también en lo que es una relación. Vamos a ver. Leo. El futuro. Vamos a ver. Viene un hombre. Viene, viene, viene ese, ese Tauro, caballero. Esperen lo que viene. Y viene con logros. Y viene conquistarte. Aquí, las leonas, tenemos, porque yo me incluyo, tenemos a dos. Uno que es Tauro y otro que es Leo. El mismo signo. Qué maravilla. Bueno, aquí vienen, que vienen a conquistarte, vienen a hacer logros, vienen con buenas noticias. Parece que te vas a sentir bien, corazón. Tienen un éxito antes esperado. Va a haber dos personas. Tú tienes que escoger entre dos personas, posiblemente. Entre el pasado y el presente. Y aquí sale como que, eh, que es una mujer, aquí hay una mujer muy amorosa, muy buena, que es la de, la de bastos. Mira, rey de bastos. Mira aquí la, la, la buena noticia, la conquista. Y esta es la reina de bastos. Así que están los dos leos enfrentándose. Porque viene el enfrentamiento, para que sepan. Hay dos leos que se van a enfrentar. Que han trabajado mucho para eso. Y para soltar las cargas también. Dice que viene un nuevo amor y viene con mucha pasión. Como que tú vas a pedir disculpas o alguien te pide a ti. Ajá. Si tú vas a pedir disculpas o alguien te pide a ti. Para una relación estable y duradera. Y estabilidad en el dinero y en todo. Pero, aquí dice como que hay algo que tú hiciste que a alguien no le gustó, ¿ves? Sí, está sufriendo mucho. Por eso. Habla, habla, dilo. A ver qué pasa. No sufran por gusto, caballero. Aquí dice que algo viene rápido. Mensajes, noticias, llamadas. Y cuando vayan a firmar un papel, leenlo, caballero. Porque le van a hacer trampa. Le van a robar. Hay mucho amor aquí en este trayecto. Vas a tener que escoger, Leo. Entre dos personas. Porque aquí hay boas. El Leo se casa porque se casa. Olvídate de eso. Y la justicia divina va a actuar. Dice que hay alguien que está pendiente a ti. Y que está pensando mucho qué es lo que va a hacer. Dime tú. Hay una persona que está pendiente a nosotros y que está pensando qué es lo que va a hacer. Si está con nosotros o no está con nosotros. Algo así. Oh, mira la voz de aquí. Mira la voz de aquí. Y viene rápido. Esto no se demora. Te digo que en este mes. En este mes ahí está la explosión. Sí, mira. Viene abundancia. Qué bello, qué bello, qué bello salieron esas cartas. Viene abundancia y viene un regalo de arriba, de lo invisible. Quiere decir que ese regalo te lo van a dar porque de verdad, de verdad te lo mereces. ¿Me entiendes? Porque de verdad, de verdad, los de allá arriba, cuando señalan y dice aquella o aquel, eso es mágico. Vaya, que pasa, pasa. 41, vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora los números. Vamos a ver los números. Bueno, pongan el 71. El 2. El 14. 20. Y el 26. El 65. Escojan el que más o menos ustedes quieren ahí. Entonces, van a, te van a poner algo amarillo. Yo no sé, pero yo no sé si, si, me gusta el color amarillo para ustedes. Porque el amarillo viene de, de, de Oshun, de, de limpiar el vientre. ¿Me entiendes? Si tienen un problema con el vientre, pónganse una ropa amarilla y pídele a Oshun. O que si no estás saliendo embarazada, pídele a Oshun que sí, límpiate con esa ropa y pónsela en el río. Y dile allí, que yo sé que tú me vas a dar ese bebé. Llévate todo lo malo, todo amarre, me han hecho. Y vamos a ver si son verdad, si Oshun no, no hace su obra, o no, o no la hacen, o sí la hacen. Bueno, corazón, besos para todos, a la semana que viene y bendiciones, cuídense mucho.